Bien, señores, vamos a ver, señor director, si podemos colocar en pantalla la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos, señores, en Santo Domingo. Es por ahí que nosotros nos vamos a comunicar con la Embajada. Es por ahí que nosotros nos vamos a comunicar con el consulado. Ya no se comunica a través de UxTravel y el correo de Visa, Santo Domingo Visa, utilízalo para cosas específicas. Pero, señores, aquí tenemos una plataforma extraordinaria para todo tipo de procesos. Vamos a subir, señor director, para que usted vea. Le damos donde dice Visa. Vamos a bajar. Ok, perfecto. Déjalo ahí, señor director. Esta es la página, señores, para que ustedes aprendan a hacerlo también. No paguen por lo que ustedes saben hacer. A mí me encanta que los clientes pasen por mi oficina a pagarme una consulta. Pero si usted sabe hacer su consulta, no tiene que pagar. Aprenda usted también, porque la finalidad de nosotros no es simplemente ganarnos todos los cuartos, sino ayudarles, orientarles, para que ustedes también aprendan a hacer sus procesos. Porque cuando yo no esté, entonces, ¿quién le va a hacer su proceso? Ahora, si usted no quiere aprender, pase por una oficina. Pague una consulta, tres mil pesos, que nosotros, con mucho gusto, le damos el servicio y le cobramos los chelitos de manera profesional. Pero me gustaría también que usted aprenda, por lo menos las personas que tienen esa facilidad para aprender, para que no paguen por un servicio que ustedes saben hacer. Entonces, señor director, iniciamos con Google. Buscamos esta página, le damos donde dice Visa, seguimos, avanzamos hacia arriba, y le damos donde dice Contáctenos. Ahí está. Las personas que están por la radio, señores, estamos dentro de la página de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, y vamos a ir hablando también para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y pueden incluso seguir con nosotros. Entren a Google, las personas que están por la radio, Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, le dan donde dice Visas, y luego donde dice Contáctenos. Contáctenos. Ya estamos aquí en este formulario de consultas. Entonces, le damos a la primera parte donde dice cuál es el estado de mi solicitud. Si usted quiere saber cuál es el estado de su solicitud, usted le da aquí y avanza hacia arriba y dice que para usted saber el estado de su solicitud, le da a la página del CAC.state.gov. La página del CAC dice, puede verificar el estado de la solicitud en línea siguiendo las instrucciones en nuestra página para el estatus de la solicitud de Visa, CAC. Seguimos, señor director, hacia arriba. Mi caso aún no está en Santo Domingo. ¿Qué debo hacer? Eso es cuando los casos están en el NBC. Si usted le da aquí, ahí le va a decir la página que se comunique con el NBC. Ahí está. La unidad de Visas de inmigrante no puede tomar ninguna acción hasta que su caso sea recibido en la Embajada Americana en Santo Domingo. Le sugerimos que se comunique con el Centro Nacional de Visas. Esto es una página como de información para que aquellas personas que no saben con quién comunicarse, dónde comunicarse, aquí le va a decir. Seguimos, señor director. ¿Cómo presento documentos después de la entrevista? Aquí te va a decir cómo hacerlo. Si se le pidió que presentara documentos adicionales después de la entrevista, siga las instrucciones de la carta que se le entregó. Incluirá instrucciones específicas para su caso para que envíe documentos en línea por correo electrónico o ubicaciones específicas de entrega. Me explico. Esto es para las personas que están en proceso administrativo. Mira que el oficial me dio esta cartita. No sé qué hacer, señores. Pero en esa cartita dice que le envíe los documentos por mailboxes. En esa cartita dice que se los suba a la plataforma. En esa cartita dice que usted no tiene que enviar nada, que simplemente su caso está en proceso administrativo y es cuestión de esperar. En esa cartita te dice también el tiempo que podría durar tu caso administrativo cuando te dan la 221G. Es una plataforma, señores, excelente. El que no quiere aprender es porque no quiere. Seguimos, señor director. ¿Cómo completo mi DS-260? Las personas que quieren completar, aprender a completar el DS-260, que es el formulario que se llena para visas de inmigrantes. Es el formulario que usted llena en la página del Centro Nacional de Visas para usted ir al consulado y se lleva la confirmación de este formulario a la entrevista consular. Aquí te dice, completa su formulario de solicitud en línea de DS-260 y te explica qué datos necesitamos para usted completar ese formulario. Aprenda, señor, a hacer su proceso. Seguimos, señor director. Ahí están los datos que debemos buscar. Me dijeron que mi caso está en proceso administrativo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Ahí está. Usted entra a austravel.com.do y te va a dar la información que tú quieres saber. ¿Cómo recupero mi pasaporte? Las personas que van al consulado, le mandan la visa o le mandan el pasaporte sin visa, en esa página de Austravel te da la información donde llega tu pasaporte, que siempre es a Mailbox. ¿Y a cuál sucursal de Mailbox me va a llegar? Eso va a depender de dónde usted puso. Recuerde que cuando hacemos el perfil para huellas, en ese perfil debemos poner dónde queremos que nos llegue nuestro pasaporte. Por ejemplo, en Santiago tenemos tres lugares. Mailboxes, Los Jardines. Avenida Texas, esquina Bartolomé Colón. Plaza Texas, Primer Rivel. Frente a Utesa y también en El Embrujo. Creo que en la sirena de El Embrujo, ahí está la otra oficina de Mailboxes. Entonces, eso es así. Seguimos, señor director. ¿Necesito una cita urgente de emergencia? Ok, entonces le damos acá y dice, ¿Su caso se encuentra actualmente en el Centro Nacional de Visa? Le decimos, no. Dele no, señor director. Por ejemplo, no. Si recibió una notificación del Centro Nacional de Visa NBC de que su petición ha sido transferida a la unidad de visas de inmigrante en Santo Domingo y solicita una cita de emergencia, complete el formulario a continuación resumiendo la naturaleza de su emergencia y proporciona y documentación de respaldo, por favor, complete el siguiente formulario. Suba, señor director. Mira, también por esta plataforma tú puedes solicitar una cita de emergencia. Por aquí también se solicita una cita de emergencia, pero también usted lo puede hacer a través de la página del consulado, la página del consulado para solicitar su visa de emergencia. Pero también por aquí usted lo puede hacer. ¿Quién es usted? Por ejemplo, en mi caso, el beneficiario, un peticionario, un familiar, nombre del completo del beneficiario, incluya el segundo nombre. Seguimos, señor director. La fecha de nacimiento de él, número de pasaporte, número de caso, su correo electrónico, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono, categoría de visa que usted está solicitando. Por ejemplo, en este caso, B1-B2, si es de paseo. La cartita explicativa usted la va a hacer aquí y también se la va a subir a la plataforma. Suba, señor director. Por ahí, un poquito más. Los archivos no pueden tener más de 5 MB y usted va a juntar ahí lo que usted quiere enviar. Las evidencias. Las evidencias. Haga un solo archivo en PDF, por favor. Un solo archivo en PDF y suba toda esa evidencia para una cita de emergencia que también se hace desde la plataforma, pero también se hace directo desde la página del consulado. Soy un residente permanente legal y quiero viajar de regreso a Estados Unidos. Si ha estado fuera de Estados Unidos durante más de un año, siga este enlace para obtener información sobre el proceso. En este enlace te dice si tú calificas para una carta de ruta o si tú calificas para un residente que regresa o deben hacerte una petición de nuevo. Seguimos. Me gustaría cancelar mi petición de residencia. Aquella persona que quiere cancelar tu petición de residencia, a través de esta plataforma también lo pueden hacer. Dice si la petición está en el Centro Nacional de Visas, el peticionario debe comunicarse con esa oficina directamente. Si la petición se encuentra en Santo Domingo, el peticionario o beneficiario debe enviar una declaración firmada solicitando retirar la petición. El peticionario debe subir una copia de su página de datos de pasaporte estadounidense o tarjeta de residencia permanente. En formato PDF, al final de este formulario, por favor, complete el siguiente formulario. Es el mismo formulario. Si usted quiere cancelar una petición, atención, y su caso está en el UCIS, en el UCIS, Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, envíe divorcio y una carta explicativa al UCIS. Si su caso está en el NBC, comuníquese con el NBC enviando documentos suyos y el motivo, el por qué usted quiere cancelar la petición. Solo lo pueden hacer el peticionario y el beneficiario. Y si está en el consulado, haga lo mismo. Por mi oficina pasan muchas personas. Mire, yo vine por aquí para cancelar mi petición porque no me siento bien con mi esposo. Estamos disgustados y yo quiero cancelarla. Y yo le digo, no, no me gustaría cancelar esa petición. Primero, desen un chance, averigüen bien, cancelen ese divorcio, porque hay cosas que se pueden arreglar. Nosotros también servimos allá hasta de psicólogo a veces, a la persona. Se le damos orientaciones y a veces le convencemos. Pero si no hay remedio ya, pues entonces procedemos a hacer lo que ellos están pidiendo. Antes de usted cancelar una petición, piénselo 10 veces, porque yo sé que más tarde usted podría arrepentirse. Repito, antes de usted cancelar la petición de su esposo o esposa, piénselo 10 veces, analíselo, dese un chance, dese una oportunidad, no lo cancele así a la ligera. Piénselo 10 veces, cuente hasta 10 y respire profundo antes de cancelar la petición de su esposa o la petición de su esposo. Ahora, si es que definitivamente ya a la pareja se casó con otro, no hay amor, pues entonces hágalo, porque sí debe hacerlo. No deje nunca un caso abierto, pero piénselo 10 veces antes de hacerlo. Hable con el peticionario, comuníquese con un familiar, traten de arreglarse, de convencerse para no cancelar esa petición, porque más tarde podrían arrepentirse. Seguimos. Entonces, señores, esta es la última y esta es la que utilizamos ya para todos los procesos. Me dejaron en proceso administrativo, me cancelaron la cita, no me llega la cita, mi pasaporte no me llega, no sé lo que está pasando con mi cita. Miren, me dijeron que me comunique con ellos para reprogramarme la cita, perdí mi cita consular. No sé qué hacer, Gregory. ¿Qué hago? Me comunico con el consulado, con la embajada, a través de esta plataforma, señores. Ahí está. ¿Qué vamos a colocar acá? Mi consulta se refiere a visas de inmigrantes y su sitio web no la cubre. Dice, no envíe su consulta más de una vez, por favor. ¿Quién es usted? ¿Quién pasó por mi oficina? El peticionario. Le damos donde dice peticionario, señor director, ahí. Denle peticionario. Muy bien. Entonces, hablamos en nombre del peticionario, pero quien pasa por mi oficina es el beneficiario, le damos donde dice beneficiario. Mayormente siempre es el peticionario o el beneficiario que escriben a nombre de ustedes para el consulado. Entonces, le damos nombre completo del beneficiario, incluido el segundo nombre. Ahí va el nombre completito del beneficiario. Ahí está. Perfecto. Vamos a llenarlo, señor director. ¿Podemos? Ponga el nombre mío ahí. Gregory López, ejemplo. Para que usted aprenda a hacerlo. Ese señor director es una estrella. Lo mejor como director. Ok. Fecha de nacimiento. Pongo una fecha cualquiera ahí para que la gente no sepa la edad que yo tengo. Ponga ahí 7 del mes 2. El 80. Ponga el 80 ahí. La gente no tiene que saber qué edad yo tengo. Yo soy un viejo, pero ponga el 80 ahí. Perfecto. Es un ejemplo, señores. Yo soy un viejo. Número de pasaporte. Ponga RD. 24, 30, 6, 2. Ejemplo. Todo eso es ejemplo. Ok, ya está ahí. Creo que no tienen tanto los números de pasaporte. Quítale uno ahí. Muy bien. Número de casos. Ponga SDO. SDO. 2021. Pongale 000. Perfecto. Seguimos. Correo electrónico. Pongale ahí. López Migration 19, 7, 4. Perdón. López Migration Services arroba gmail.com Muy bien. Ahí está el ejemplo del correo. Número de teléfono. Déjalo ahí también, señor director. 809-734-8570. Que a propósito es el teléfono de la oficina. Le estamos enseñando para que usted se comunique con el consulado. Si usted sabe hacerlo, repito, no tiene que pagar consulta. 734-8570. Ok. Ahí viene el problema. Déjalo ahí. Categoría de visa. Si es un residente F2B. F2B. Si es ciudadano. Ya usted pone su categoría de visa. F2B, por ejemplo. Y abajo, entonces, le vamos a anexar la cartita ahí. Ya está bien, señor director. Ahí le ponemos lo que querramos que el consulado entienda, sepa. Y más abajo, le vamos a juntar los documentos que respaldan lo que escribimos arriba. Por ejemplo, si ponemos atención, señor oficial, nosotros les estamos escribiendo porque perdimos la cita, queremos que nos la renden de nuevo. Entonces, le vamos a enviar el pasaporte suyo y la hoja de cita que usted perdió. Donde dice a juntar. Dele abajo, señor director. Seleccione archivo ahí. Seleccionar ahí. Ahí, dele. Ahí buscamos el archivo que usted tiene en el computador y le damos a abrir y luego enviar. Ya, está bien. Gracias. Bien, señores. Entonces, es así como nosotros nos comunicamos con la embajada de manera directa, especialmente con la sección de visas de la embajada. Esto no es para servicios de ciudadanos americanos, sino para la sección de visa mayormente de inmigrantes y no inmigrantes. Aprenda, busque este video que queda colgado en nuestra plataforma para que usted sepa cómo comunicarse con la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Así que, ya lo sabe. Última pausa y ya estamos de vuelta con el pueblo en preguntas y respuestas. Anoten los teléfonos 809-679-5390 809-679-5390 809-226-3353 Migración al día vuelve en breve.